¿Qué es la serie de Génesis? Que impactó mi vida y dijo, el Señor empezó a separar todo, para crear un ambiente en donde el hombre pudiera venir, reflejar la gloria de Dios y mostrarla al mundo. Y como adoradores hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios, por eso tener orden en nuestros tiempos, crear espacios para oír a Dios, para meternos a su palabra, es súper importante. Y para mí en estos meses ha sido un desafío. Tengo tres hijos que a veces duermen, a veces no duermen. Tengo un esposo, juntos dirigimos una iglesia y tenemos un estilo de vida bastante ocupado. Pero yo decidí, dije, voy a poner orden en mis tiempos, voy a poner orden en mis horarios, con mis hijos, en sus rutinas. Y ha sido un tiempo increíble. He pasado tiempos en la presencia del Señor hasta decir, voy a dejar mi casa ordenada en la noche, para que cuando me levante no me afecte el ver un juguete tirado y querer ponerme a ordenar, sino crear espacio para ponerme delante del Señor y oír a mi Dios. Así que yo te animo a que ordenes tus tiempos, tus horarios y crees espacio. Siéntate a los pies de Jesús. Toma tiempo para su palabra. Toma tiempo para conocerlo. Un adorador se impregna de quién es Dios y refleja a quién es Dios. Y yo quiero terminar con un pasaje en la Escritura. Se encuentra en Salmos 119, 133 y dice así, dice, ordena mis pasos y que ninguna iniquidad se apodere de mí. En otra versión dice, el Rey David ordena mis pasos para que la maldad no se apodere de mí. Hay un poder en el orden. Así que te animo, pon orden en tus tiempos y vas a ver y vas a oír a Dios.